Aquí, si nosotros queremos salir de aquí, de Santa María o de otro pueblo, normalmente tenemos que salir a las 5 y media de la mañana, en canoa, en canoa por el río. El que tiene posibilidad, pues tiene su canoa motor, que es más rápido, o si no, a remo. La comunicación entre las comunidades también es por agua. Entonces es una situación bastante difícil. Que no hay mucha forma de la gente obtener el dinero, porque no hay mucha fuente de trabajo. En cuanto a la alimentación, la gente se alimenta de los productos justamente que da la naturaleza, la recolección, la pesca, los productos del río, ¿no es cierto? Y eso, no hay una fuerte variedad alimenticia. A veces también hay problemas en los hogares, que también a veces nosotros tenemos que meternos ahí, con la palabra de Dios, hacer la pastoral ahí, familiar ahí, para que la gente, más o menos, porque hay duros problemas en los hogares. Hay personas que estamos necesitadas de mucho afecto. Por ejemplo, a veces en las comunidades, los ancianos, son personas que necesitan mucho de nosotros, necesitan mucho cariño de parte nuestra. Los niños a veces, los jóvenes, los jóvenes porque a veces como que no es fácil trabajar con jóvenes. Entonces yo lo que, yo sé que ellos necesitan que más personas, como yo, como Bernardo, que hayan más personas que podamos estar siempre con ellos. Eso es lo que ellos necesitan de nosotros, que siempre estemos con ellos y que siempre les brindemos nuestro cariño y nuestro afecto. Siempre tenemos que tratar de luchar por las cosas buenas. Que Dios es vida, que Jesús es vida y que si nosotros hacemos opción por ello, vamos a tener la vida en abundancia.